En ese momento, tú fíjate, cuando tú tienes a la madre de tus hijos en la cárcel por una movida que no ha hecho y que viene de todo eso, que está todo relacionado, tú no te puedes ni imaginar los seis años y medio que ella ha pasado, pero lo que yo he pasado fuera, yo tenía que sorprender a mis hijos, yo tenía que ir a los juzgados, yo tenía que seguir peleándome con gentuza. Entonces, claro, tú estás en un momento de tensión, yo a Dalas, si le cojo en ese momento, le corto en trozos y me lo como. Por ejemplo, ahora a mí Dalas me da igual, me parece un chaval que hace su vida y ya está, había un problema, te peleas, lo que quieras. Pero en ese momento en el cual yo estoy ahí metido, nadie puede entender, estás hablando de la vida de una persona, pero no de que puede pasar la vida en la cárcel, no, no, que mañana puede estar muerta y que es la madre de tus hijos y que tus hijos están jodidos y que estás solo en un país donde no tienes nada de ayuda, tienes que trabajar, tienes a tus hijos... Pero Dalas te hizo un vídeo también, en plan, como yo, morí, chico, ¿no? No, no, Dalas me hizo 16 vídeos, pero bueno, que da igual, es Dalas, es como se mueve él, él tiene su manera de hacer las cosas, igual que tú tienes las tuyas o yo tengo las mías, es decir, a Dalas me da igual, es decir, de hecho empezó a estar de ellos, yo me hice la cuenta porque digo, pues a lo mejor funciona. Yo pienso que Dalas es un tarao, Dalas es un puto tarao, es un loco. Pero, ¿qué es Elon Musk? ¿Qué es Donald Trump? ¿Qué es la gente que triunfa que son? Son putos locos. Es decir, el chaval ahora te ha hecho un estardeo, luego te hará una plataforma de lo que sea. Y no va a morir. Dicen que quiere buscar la inmortalidad, la gente no ha entendido la cosa de la inmortalidad en Dalas, él no quiere ser inmortal, quiere desalargar la vida, vamos a decir. Pero es que es Dalas, es que ya Dalas es parte de internet, o lo quieres o lo odias. Pero bueno, a mí me da igual Dalas, como si mañana se quiere transformar de sexo y se quiere llamar Margarita. No es parte de mi vida, igual que yo no soy parte de la suya. En ese momento hay una pelea, yo si me peleo, yo no voy a pelear a hacer daño, yo voy a matar. ¿Me entiendes? Es decir, yo si tengo que hacer daño, lo hago. Él intentó hacer daño, yo intenté hacer daño, pasa el tiempo... Le dije algo fuerte, no me acuerdo con lo que fue, pero le dije algo fuerte. No, le dije que no me quería mezclar con él porque tenía una hija y no quería que cuando tuviera 13 años quedase con él en una estación de tren. Eso es lo que yo dije, ¿vale? Pero es lo que te digo, si tú intentas hacer daño a mi familia, yo voy a por ti, pero es que no voy a por ti, es que te como. Entonces, yo le hubiera dicho eso, como le hubiera dicho cualquier cosa, como si me lo encuentro, cojo un machete y le corto a la cabeza. Es decir, son momentos en tu vida en los cuales la tensión que tú tienes en ese entorno, nadie puede entenderla. Yo puedo entender su presión, pero ¿entiendes la mía? Pues a lo mejor no, o a lo mejor sí. Pero en una pelea, yo no creo en... con un poco de respeto. No, si te estás peleando, te peleas. Si no, no te pelees. Sí, pero fue... Eso que pasó, por ejemplo, es que me da igual. Yo es que todo lo que le... Hombre, es un poco desproporcionado al ataque ese, ¿no? Porque yo creo que él no te dijo nada personal, ¿no? Él te dijo a ti, era todo el tema de las crocs, ¿no? El tema del vídeo... No, 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 lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí, pero a mí me llegaron vídeos de lo que hablaba con los... Con los chavales que tenía en Discord o lo que fuera. Ah, bueno, será otra cosa. Se habló de mi hijo Zipi que estaba muerto. ¿Vale? Entonces, lo vamos a dejar ahí porque es pasado, pasado, pasado está. Pasado, pasado está. Y yo entiendo que el chaval estaba en un momento de su vida que tampoco es placentero y era una putada, ¿vale? Entonces, yo creo que él sigue su vida, yo sigo mi vida. Pues como cuando me he peleado con otra gente que, como no somos parte de la vida de otro, pues ya está. Es decir, el chaval tiene sus historias. Yo es lo que te digo, a nivel personal no lo conozco. No te puedo decir si es un hijo puta, si es un tío malo, si es un tío bueno. No puedo decirlo, me da igual. A nivel profesional, quieras que no, es otro de los mastodontes de YouTube. Que sea odiado o querido, a mí me da igual. Es que no es parte de mi vida, ¿me entiendes? Pero el chaval, como es un loco, pues triunfará. Porque para triunfar en la vida tienes que ser un loco. Es decir, tú tienes que tener las cosas muy claras que quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. Se le ponen los cojones que quiere hacer una plataforma, la ha hecho. Se le ponen los cojones que quiere hacer un laboratorio, pues lo hará. Se le ponen los cojones que quiere hacer un avión que va por debajo del suelo, pues lo hará. Yo qué sé, ¿me entiendes? O sea, todo es la ilusión que tengas. Por eso te digo que mucha gente dice, ¡ay, lo de Dallas! Es que Dallas no me produce ni maldad ni buenismo. Es un chaval que tiene su vida. Que hubo un problema en un momento, pues ya está. Es decir, ya está. Me hizo sus vídeos, se cabreó, se enfadó. ¿Qué más da? Si él tenía... Hoy por hoy, si tuvierais que hablar, hablaría, joder, ¿no? En plan... Hablar. A ver, si es que no tengo nada que hablar con él. Es decir, no tenemos nada en común. Pero yo me lo encuentro por la calle y no le voy a escupir. Me lo encuentro por la calle, él me reconocerá, yo le reconoceré y le diré, ¿qué pasa, chaval? Y él me dirá, ¿qué pasa, viejo? Y ya está. Es que la gente tiene que entender que en la vida tú evolucionas. ¿No entiendes? Es decir, tú tienes una pelea, te peleas, te enfadas, lo que quieras. Pero te digo, como Dallas, como cualquier persona. Yo te lo digo siempre a la gente. La gente se ríe y lo toma por lo de la inmortalidad. Y se ríe y se ríe de lo de la inmortalidad. En realidad, pero el chaval montará un laboratorio y a lo mejor consigue un producto que de repente, en vez de vivir tres años más, pues vives siete años más. ¿Yo qué sé? O no. O a lo mejor al final monta un laboratorio de enlargement, de hacer las pollas más grandes. Vete a todos a ver lo que quiera hacer. Da igual, pero por lo menos un chaval que está intentando cosas. Todo el que ha inventado cosas grandes, seguro que ha tenido que aguantar que alguien se riera. Ah, mira el loco. Claro, es lo normal. O sea, ahora mismo él ha intentado, lo de los libros, se lo jodieron o lo que fuera. Le ha intentado lo de la plataforma, pues empezó fatal. O sea, a lo mejor dentro de dos años, no va a ser el tubo, obviamente. Pero que el tío está loco, déjale que esté loco. ¿A ti te cuesta dinero? No. ¿A ti te cuesta tu vida? No. ¿Le cuesta a él? No. Pues déjale. ¿Qué es lo que pasa? Que el día que triunfe, no le vayas a chupar la polla al chaval. O sea, el día que triunfe, él podrá decir, vete a tomar por culo. ¿Me entiendes? O sea, que yo lo entiendo. Yo a él lo entiendo. Yo soy muy individualista. A mí me gusta hacer las cosas solo. Él es muy individualista. Le gusta hacer las cosas solo. Muy reservado para sus cosas. Y es un chaval que ya te digo. Y yo, es que yo no tengo problema con ese chaval. Yo en su momento tuve un problema con el chaval. Él tuvo un problema conmigo. Nos hubiéramos matado a cuchillazos. Pero es que no ha matado a nadie. Que en su momento dijo cosas malas. También dije yo cosas malas. ¿Me entiendes? Y lo que te digo. Yo lo he conocido a él en lo personal y es buena gente. Seguro. Si todo el mundo es buena gente. Si está en el día, todo el mundo es buena gente. Ha pasado por mucho. Pero es buena gente. A mí... Tendrá sus sus. Pero él ha pasado mucho. Ha aguantado mucho. Ha sufrido mucho en internet. Ha hecho muchas cosas. O sea, ya siempre está un poco algunas veces a la defensiva. Pero es buena gente. Es buena gente. Ha estado... A ver, le costará toda la vida. Le costará toda la vida porque hay sanbenitos que no te los puedes quitar. Y siempre va a estar... Pues lo mismo. Yo ahora mismo no le diría lo mismo que le dije en su momento. Porque yo no estaba en una pelea con él. ¿Me entiendes? Es decir, controlarías mucho más lo que dices. Pero es lo que te digo. Cuando tú estás en una pelea, igual que él o cualquiera te intenta hacer daño, tú vas a hacer daño. Es normal. Que si no, ¿para qué te peleas? O sea, es lo que parece que la gente no entiende. Habla lo que le has dicho, chica. Pues, ¿qué quiere que te diga? Que le diga, hijo puta, pero te voy a dar un beso. No. Te intento hacer daño. Es lo normal. Igual que él puede intentar hacer daño. Él, mi madre o mi tía. O sea, es que es lo normal. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad hoy en la cual la gente se piensa que tienes que estar todo el día enfadado, peleado, metiéndote de hostias. Que no, que no. Que la gente se pelea y se despelea. ¿Cuántas parejas se pelean y se despelean? ¿Cuántas veces discutes tú con tu mujer al cabo del año? ¿Veinte veces? ¿Trenta veces? ¿Doscientas veces? ¿Y por eso quiere decir que tenéis problemas? No. Eso se llama convivencia. Para YouTube se llama convivencia una plataforma. Se llama convivencia de caracteres. Cada uno tiene su historia. También te digo una cosa. Yo en esa época, hace cuatro o cinco años que pasó esto, yo no entendía internet de la misma manera. Es decir, que para este chaval era hacer un vídeo y él luego cogía y se iba para su casa tranquilamente. Entonces, hay que entender también... Es lo que yo te he dicho. O sea, yo me lo tomé como... Claro. Una coña y todo lo estaba tomando como en serio. Pero es que estáis hablando con una persona que, en tu caso, que te llevo quince años, quince, veinte años, por ahí, o a Dalas le llevo la mitad. Es decir, soy el doble de edad. Entonces, estás hablando de unas generaciones que mucha gente de mi edad no lo entiende. A mí me ha costado mucho entender todo esto y es muchísimo trabajo. Y mira que yo soy un tío que estoy todo el puto día haciendo cosas y tal, pero me ha costado trabajo entender. Entender por qué un chaval se pasa diez horas mirando al chocas jugar y cagarse en su puta madre. Entonces, claro, tienes que pasar tiempo viéndolo para ver qué es lo que está detenido. ¡Gracias por ver el video!